Si este video llega a 100.000 likes, vamos a empezar a hacer broma de terror con Max. Bienvenidos familia a un nuevo video y por fin les puedo hablar con un poco más de felicidad. Hace tres noches que no se escucha nada. Muchos me van a decir, ya no es porque te estaba haciendo la cabeza, pero de verdad se escuchaban ruidos. Le estábamos dando mucha entidad y mucha importancia a eso. Pero bueno, después de los consejos que nos dieron en la santería, en la iglesia, pudimos desinfectar la casa. Los leímos mucho ustedes también. Gracias de verdad, no vamos a volver a joder con esto. Y gracias a toda la gente que se suscribió, dio like, nos ayudó un montón, de verdad. Como ven, volvió el enano. Mamá, la jefa, me retó muchísimo cuando lo vio a Teo ahí sentado jugando al juego de la copa. Y le quiero pedir unas disculpas públicas a Maxi. A Maxi, de verdad, no fue culpa de él. O sea, Maxi vio a alguien en el juego de la copa y nos advirtió que había algo feo en la casa. Nosotros nunca le habíamos dado importancia a eso, pero había algo que lo sacamos. Así que me gustaría llamarlo a Maxi. Sí, yo lo llamo. Sí, no sean forro, boludo. Sí, no sean forro, boludo. Yo te mando ir a pasar, boludo. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuándo empezó todo? Sí, amigo, pero en la casa ya había algo. No es culpa de Maxi, boludo. O sea, yo lo veo así. Claro, no es que Maxi trajo espíritu. Pero también no estaba mal. Maxi no trae otras energías. No sean forro, boludo. Lo llevamos por teléfono. No te estoy diciendo que va a venir a casa. Sí, dale, boludo. Pertáñelo a tu celular. ¿Este es tu celular? ¿Dónde está tu celular? Dale, vamos a llamarlo, amigo. No seas forro, boludo. No te rías, amigo. Vos no sos así, boludo. Pero vos me estás codiendo otra vez. Yo también. No, boludo. Les quiero pedir unas disculpas. Yo le pedí disculpas. Y bueno, fue sin dormir, boludo. Y vos querés llamar a Maxi. Bueno, yo también la pasé mal, boludo. Pero no fue culpa de Maxi. ¿Qué te pensás? Que venía Maxi acá y hacía ruido, boludo. No es culpa del amigo que había una energía fea, una presencia. ¿Vale nada más de vivo? ¿Vale llamarlo? Sí, boludo. Pueblo. Yo no estoy de acuerdo. No me hago. Yo te pasé el número recién para llamarlo, boludo. Te lo vuelvo a decir, te lo vuelvo a ver. ¿Qué? Mati no está de acuerdo de llamarlo y pedir las disculpas. Está todo bien de nuevo. Sí, está todo bien de nuevo y bueno. Se fueron las malas vidas. No, amigo. Vengan. Se merece unas disculpas públicas, de verdad. Por lo menos de mi parte, boludo, está todo bien. No, amigo. ¿Por qué, boludo? ¿Por pedirle disculpas a Maxi? Si él no tenía nada. Él es un buen pie, boludo. ¿Cuál es la vida, boludo? Trata una sacergia de mierda acá. Todas las trajo. Sí, boludo. Cuando podés con esas cosas, con el terror, asustando y todo. Estamos llamando a Maxi, amigo. Le vamos a pedir unas disculpas públicas, de verdad. Hola. Hola, Maxi. Hola, Elias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, amigo? Todo muy bien, ¿y tú? Bien, estamos acá grabando un video para que no te asustes. Le quería pedir unas disculpas públicas, amigo, con toda mi gente. Yo te eché toda la culpa a vos porque tenía miedo. La realidad tenía miedo de lo que estaba pasando. Y vos justo nos advertiste de una presencia que nosotros nunca habíamos visto, nunca le habíamos dado importancia ni identidad. Y gracias a vos pudimos desinfectar la casa y hoy en día está todo bien. Así que te quiero pedir disculpas. ¿Estás perdonado, amigo? ¿No somos súper amigos de vuelta? Sí, con vos sí, pero los chicos medio que no quieren. Maxi, ¿estás bien? ¿Qué le dices? Estoy súper feliz ya. Ah, pensé que te había pasado algo, amigo. Estoy súper feliz. ¿Qué? ¿Qué, amigo? Dame un segundo, Maxi. Tú sos pelotudo, no le digas que nosotros no queríamos. Y sé, es verdad, boludo. Después nos va a hacer algo nosotros, boludo. Me cortó. Me cortó, boludo. Me hacéis poner en silencio y me cortó. Pero vos no te lo podés entender. Pobre, Maxi, boludo. Lo estoy a llamar, no es. Te lo ponen contra nosotros, boludo. Lo voy a volver a llamar, boludo. No, está bien. Necesito que quiera. Después si pasa algo, yo ya sé. Si va a pasar algo, yo no vuelvo más a la casa. Ah, ¿se me van a poner en contra mí ahora? Obvio. Bueno, ahora va a ser lo que hago. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Querés venir a mi casa? Dime. ¿Querés venir a mi casa? Ven, con el parido. Vení a su primo. Y con mi cantaría. ¿Tenés algo para hacer ahora? Son las siete y media. ¿Querés venir tipo nueve? Ahora mismo voy para allá. Nos vemos. Saludos, niños. Chau, Maxi. Te espero. Chau. A Maxi. A ti ya te cae bien, amor. Vamos a esperar que salgan las nueve para recibir a Maxi. Y nada, es la soprecita que tenía para los chicos. No sé, vamos a ver cómo se porta. Vamos a ver. Hola, amigos. Me está llamando Maxi. Hola, hola. Hola, amiga. Estoy llegando a mi casa. ¿Ya voy a la puerta? Sí, ya estoy llegando a la puerta. Venílo, Maxi. Venílo, Maxi. Quiero venir. Maxi. Hola, niños. ¿Está listo? Es lo Maxi, boludo. Hola, niños. Maxi. ¿Cómo estamos hablando? ¿Ya? ¿Cómo estás? Hola, teo. ¿Cómo estás? Hola, teo. Hola, niños. Hola, niños. Hola, niños. Podría haber genial. Maxi. Ellos no hablaron bien de vos. Vos después lo vas a ver en los videos igualmente. Ok. Ok, ok. Si querés, saludalos igual. Le damos alguna chance de saludalos. Hola. Hola, niños. Decíle, boludo, la verdad. Que le siguen teniendo miedo a Maxi. Bueno, yo para mí en el que no Maxi pasaron cosas en casa. ¿Me tienes miedo? Le tenés... A ver, a vos le tenés miedo. Yo me doy cuenta. Te conozco un montón. Todas las cosas que pasaron, boludo. Pero no fue. Te quiero, de verdad, amigo, te quiero pedir disculpas y gracias. Por todas las que se siente una energía linda en la casa. Yo soy feliz de haber venido a tu casa. Pensé que ya no éramos amigos. No, somos amigos. Ahora ya. Somos amigos ya. Ya, no juego más al juego de la copa. ¿No vamos a jugar al juego de la copa? No, no. Eso no es lo que es. Pero si no les hagamos el juego de la copa, lo hemos jugado. Solamente para espantar a los demonios de tu casa. Yo solamente quería ayudarme ya. ¿No te ha ido a jugar nada? No. ¿Ves? ¿Quería ayudar? Pero vamos a jugar nada. Quiero preguntar una cosa. Esto es serio, Maxi. Vamos a dejar la risa y esto es de verdad. Ahora. Quiero que hagas un parata, amigo. Por favor, por favor. ¿Cómo es tu energía ahora acá en la casa? Se está una lección súper linda, súper fantástica. Ahora la lección se está como que los demonios están fuera de la casa. ¿Sentís que de verdad te pregunté? Ya no hay más demonios. Ya no pinto nada, niño. Yo iría aquí. Yo iría aquí. Yo iría a dejar de decir esas cosas. Hablar de su voz. ¡ Mason! ¡Señengo! ¡Señigo! ¡Pregúntame! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¿Tabes amigo? ¿Tabes amigo? Si lo quieres, no sea malo Te voy a decir una cosa, pero bien A ver, si otra vez no traes las cosas raras Si se trajiste, está todo bien ¿Tabes amigo? Si, si Me lo vas a matar a Maxi, boludo Amigo, palmó Maxi Boludo, le hiciste golpear la cabeza, tarado Maxi, ¿estás bien? Maxi Maxi Dale ¿Eso es una broma el niño? Se acabó también, lo veo No puedo creer que está Maxi y hervo en la casa Ah, se va, se fue como en casa Como en casa se fue Maxi Maxi Vení Maxi, vení No te lo vayas, por favor Vení Maxi, vení Nico y Mati, yo te digo la verdad Los conozco, te siguen teniendo miedo Para mí hay que hacerle bromas de terror Hay que hacerle bromas de miedo sin tenebrosa Mirá amigo, si este video llega a 100.000 likes Vamos a empezar a hacer bromas de terror con Maxi Y yo sé que van a caer todos porque le tienen miedo Que no, Teo, vos también Teo quiere ser tu amigo Teo quiere ser tu amigo porque te tiene miedo Maxi Por eso El único que no te tiene miedo de verdad acá Y que confía en vos ¿No somos amigos ya? Soy yo Bueno amigos, espero que estén contentos Con la vuelta de Maxi De hola niños, volvió a la casa Los chicos no están muy contentos Así que Están felices niños Quieren apoyar con su like ahí a Maxi Acuérdense de estar suscritos al canal Y seguir en muchos videos divertidos Ahora sí amigos, volvimos Los queremos mucho Nos vemos en el próximo video Los amo niños ¡Suscríbete!